¿Hay un mensaje para los hinchas de central para la semifinal del miércoles? Y que los necesitamos más que nunca en este partido porque ellos son como un jugador más para nosotros, así que esperamos que vayan en gran concurrencia el Martialeno. ¿Tienen que ser una pieza clave en esta instancia que se juegan todos, jugadores, cuerpo técnico, dirigente y también los hinchas? Sí, por supuesto, el hincha es importantísimo, el aliento del jugador cuando por ahí siente cansancio, por el trajín de los partidos, de los viajes, así que es importantísimo. ¿Cómo lo ves al equipo por el miércoles? Muy bien, seguramente, ojalá que le podamos dar una alegría a todos alta y seguramente vamos a hacer un muy buen partido.